Diana Popova Diana Popova Es la gimnasta púlgara una de las que llegó al 9 concretamente al 9 en la clasificación general se han atascado un poquito las notas precisamente en la nota de Larisa Lyukanenko pero continúa la competición quedan tan solo 3 gimnastas para acabar esta final y este trofeo internacional, este cuarto trofeo ciudad de Alicante y este cuarto trofeo internacional y este cuarto trofeo internacional Fuldo Toma Fuldo Fuldo Mejor también el trabajo y el ejercicio de Diana Popova hoy. Las condiciones atmosféricas han ayudado a todas. Y superará sin duda ese 9 obtenido ayer.